Hola mis chicas, chicos, bienvenidos a esta reseña. Hoy nos vamos a la casa de perfumería de Avon. Perfumería, cosmética, ropa, pijamas, bisutería... ya lo sé, es broma. Absolutamente de todo, ya lo sabemos. Volvemos a Avon porque en este año, 2024, nos presenta este perfume que se llama Imari Naturel. Concentración eau de parfum, ¿de acuerdo? 50 mililitros, ahora te lo enseño. Bueno, aquí tengo lo que es la portada en la que nos presentan este perfume, en el que este eau de parfum, no, eau de toilette Imari Naturel nos dicen que tiene, a ver, principalmente agua de rosas, melocotón y almizcles. Bien, bien, y realmente es posible que tenga otras, te enseño la publicidad, así, es posible que tenga otras notas, ¿por qué no? Pero creo que es de las veces en las que no hace falta que me cuentes más. Seguramente cuando este perfume lo publiquen en páginas de perfumería ya nos contaron un poquito más de sus notas. Pero como te digo, no hace falta. También te adelanto, he tratado de compararlo con otros perfumes que sobre todo tenían la nota de melocotón. No es parecido a un perfume de Stem, de Hugo Boss, no, no, no. No es parecido, no sé, estuve mirando y comprobando algunos y yo no le he sacado parecido realmente con ninguno de ellos. Pero eso no quita que sea un buen perfume. No sé si a ti te gustan tanto como a mí la línea de la colección de los Imari. Efectivamente, dentro de los Imari hay distintos perfumes que, oye, le noto una calidad distinta a lo que son otras colecciones de abón. Imari, eau de toilette. Duración, unas cuatro horitas. Intensidad, sale media y rápido, se nos queda una intensidad suave. Que está bien, porque efectivamente siempre tiene que haber intensidades para todos los gustos. Este es un perfume que da la sensación de que lo han creado para que sea más personal, más suavecito, más ligero. En una intensidad tal cual, suave. Hay muchas personas que les gustan esta intensidad de perfumes. Así que dentro de ello podemos pensar perfectamente y correctamente. Bien, sabiendo que es suave, ¿a qué huele? Bien, fijaros que es un perfume primero con mucho almizcle. ¿Habéis tenido alguno de estos perfumes que son, que te ponen de primeras esa palabra de musk? Oye, hombre no, los de Narciso Rodríguez. ¿Hay algún Narciso Rodríguez que tenga melocotón? Sé que tienen mucho almizcle y rosas. Bueno, estaba pensando porque yo le doy muchas vueltas luego a que algunos se parecen. Pero bueno, no lo sé. Pero bueno, va suavecito. Es un perfume con mucho almizcle. Como te decía, hay muchos perfumes que tienen esa palabra de musk. Lo que quiere decir, sobre todo, los almizcles blancos. Tienen un ligero dulzor aquí, suavecito. Pero que cuando se ponen por encima, porque es como bañar las flores o las frutas, les dan como una delicadeza, una textura especial. Por lo cual, este perfume se comporta de ese modo. Es un perfume con un melocotón y una rosa sedosas. Se queda en piel suave, pero se queda como muy bonito. Un terciopelado. Eso tiene olor. El terciopelo tiene olor. Pues imagínatelo como un olor que es sedoso. Es un aroma suavecito, pero es gustoso. Es un aroma relajante. No sé, casi me da esa sensación de que es como un tipo de perfume de los que parece un body mist, un perfume cómodo, un perfume relajante que te pones para que casi sea tu segunda piel, pero sin alterar demasiado los aromas que tienes a tu alrededor. Quizá, y no es nada más que lo que te estoy contando, almizcle por encima, melocotón y rosas. Es una sensación suave, aterciopelada, sedosa, delicada y ya está. Huele bien. Es, vuelvo a repetir, ya sé que me repito, vuelvo a repetir, perfume para personas que les gustan los aromas suavecitos, suavecitos, pero que tiene un encanto especial, particular y es agradable. No es lo mío, porque es verdad, yo tengo mis perfumes suavecitos, es verdad, y si es verdad que este tipo de perfume lo podría utilizar sin problema. Yo tengo mis perfumes suaves para mis momentos, por supuesto que sí, pero este no es exactamente lo mío. Y claro, cuando yo a veces busco un perfume con intensidad, me gustan los perfumes potentes, que dejan mucho rastro y demás, ¿no? Entonces probablemente no es lo mío, pero es un perfume que sí que puedo recomendar para personas que busquéis en estos perfumes de abón cositas agradables, y yo creo que este lo es. Está bien trabajado y tiene su calidad olfativa. Ni siquiera es de esos perfumes que tienes que dejar pasar un ratito para que te llegue su olor agradable. No, no, porque de por sí huele bien de primeras. A primeras ya tienes un aroma que es agradable, bonito, fácil de llevar. Así que, en resumen, ¿qué tenemos? Perfume para uso diario, incluso diría perfume de uso personal, aunque es cierto que hay muchas personas que, porque los perfumes intensos le dan dolor de cabeza, o que de por sí les gusta lo que son perfumes suavecitos, es una buena opción para vosotras. Vosotras, porque efectivamente es un perfume muy femenino, aunque, oye, pues como siempre digo, que lo use quien quiera, pero principalmente es un aroma del lado femenino. Es para llevarlo en cualquier época del año, cualquier momento, y siempre que guste para todas las edades. Porque incluso, aunque hay muchas veces que comento que la rosa a veces no es agradable para las chicas más jóvenes, sobre todo cuando la rosa está potente, aquí tenemos una rosa bañada en este almizcle, almizcle blanco, y por supuesto los tonos de melocotón, que casi hace que sea muy suavecita, incluso me da la sensación de que esta rosa está por debajo de la intensidad del propio melocotón. Así que, esto es lo que nos vamos a encontrar en este nuevo Imari de Avon, Imari Natural. Chicas, chicos, si lo probáis, contadme qué os parece. Así que, contadme qué os ha parecido este perfume, que os estaré leyendo. Un besito enorme. ¡Hasta pronto!